Entre las faunas más emblemáticas de las glaciaciones están los rinocerontes lanudos. Y no es para menos, ya que se han encontrado tanto sus huesos fósiles como ejemplares momificados en el frío y además aparecen incluso representados en pinturas rupestres. Cuando hablamos de rinocerontes lanudos nos estamos refiriendo a una especie muy típica del Pleistoceno y asociada a las faunas de las glaciaciones cuyo nombre científico es Cerodonta antiquitatis, que significa diente hueco de la antigüedad. Fue una especie de rinoceronte muy común tanto en Europa como en el norte de Asia durante el Pleistoceno y que sobrevivió incluso al último máximo glacial hace poco menos de 30.000 años. Su área de distribución se extendía desde el centro de España hasta el sur de Inglaterra llegando hasta Mongolia y el sur de Siberia. Se trata de una especie de rinoceronte que estaba muy bien adaptada a su ambiente. Fue el último y el más especializado del linaje evolutivo de los rinocerontes del Pleistoceno. Caracterizado por unos miembros cortos y por su grueso pelaje lanudo, estaba perfectamente adaptado a vivir en este ambiente de estepa y tundra tan habitual durante las glaciaciones del Pleistoceno. Y os preguntaréis, ¿cómo sabemos que estaba cubierto de este grueso pelaje lanudo? Por un lado, porque se han recuperado algunos ejemplares muy bien conservados, momificados o congelados en el permafrost, en el suelo congelado de Siberia. Como es el caso de un ejemplar juvenil encontrado en Yakutia, que se calcula que tendría entre 3 y 4 años de edad y que conservaba incluso su última comida en el estómago. También hay ejemplares adultos casi completos, como uno descubierto en un pozo de brea en Estarunia, Polonia, al que solo le faltan las pezullas y el pelo. Este espécimen era una hembra adulta y se encuentra a día de hoy expuesta en el Museo de Historia Natural de la Academia de las Ciencias de Polonia en Cracovia. Muchos otros ejemplares se han encontrado congelados en Siberia, el último de los cuales fue hallado en 2007, y muchos de ellos conservan restos de su pelaje. Por otro lado, también tenemos un testimonio directo de su aspecto, porque nuestros ancestros pintaron rinocerontes lanudos en algunas cuevas. Es el caso, por ejemplo, de las cuevas de Rufignac ocho vez. En el mundo académico hubo durante cierto tiempo un debate en torno a la dieta de este rinoceronte lanudo, ya que muchas investigaciones consideraban igualmente plausible una alimentación a base de pastoreo o el consumo de hojas de los árboles. Pues bien, la paleodieta de este rinoceronte lanudo ha podido ser inferida gracias a datos de varias investigaciones. Por un lado, las reconstrucciones climáticas de los yacimientos en los que se han encontrado los restos de estos rinocerontes indican que los ambientes preferidos o los que habitaban eran los de tundra o estepa fríos y áridos, donde estos grandes herbívoros formarían una importante parte de la cadena trófica. Los análisis del polen muestran una predominancia de pastos dentro de un complejo mosaico de vegetación. Y por último, investigaciones biomecánicas realizadas a partir de su dentición y de su cráneo, con reconstrucción de su musculatura y de la mecánica, revelaron que su cráneo, su musculatura y su dentadura estaban muy bien adaptados a ser pastadores. Pero estos no fueron los primeros rinocerontes de la prehistoria o de la historia de la vida en la Tierra. Los rinocerontes aparecieron mucho antes. Los miembros de la familia rinocerotidae se diferenciaron de otros perisodáctilos muy temprano, a principios del Eoceno. Por ejemplo, se han encontrado fósiles de Irakius peximus en el norte de América en estas cronologías. Estos pequeños ancestros de los rinocerontes no tenían cuerno y podían haberse parecido más a un tapir o un caballo pequeño. Fue hacia finales del Eoceno cuando se desarrollaron tres familias. Tres familias que se suelen agrupar dentro de una superfamilia llamada rinocerotoidea. Los iracodóntidos, los amirodóntidos y los propiamente dicho rinocerótidos. Rinocerotidae es la familia a la que perteneció este rinoceronte lanudo así como los rinocerontes actuales. Y los primeros restos fósiles que se encuentran datan de finales del Eoceno en Eurásia. Los primeros miembros de esta familia de los rinocerótidos serían pequeños y también muy diversos. Entre finales del Eoceno y principios del Origoceno se han llegado a encontrar unas 26 especies entre Eurásia y Norteamérica. Hasta que una oleada de extiniciones en el Origoceno medio acabó con muchas de ellas. Los rinocerontes ya más parecidos a los actuales se dispersaron por Asia alrededor del Mioceno. Y tras el Plioceno y la llegada de las glaciaciones llegamos a nuestro rinoceronte lanudo. Este rinoceronte podía llegar a los 4 metros de longitud y llegar a pesar hasta 3 toneladas. Sin duda, y con el permiso del mamut lanudo, se trata de uno de los animales más impresionantes y más característicos de esta megafauna Pleistocena. Lamentablemente este rinoceronte lanudo, junto con toda esta megafauna del Pleistoceno, se extinguió al terminar la última glaciación, la llamada Wyrm en Europa. ¿Fue a causa del final de la glaciación? ¿Tuvo que ver la caza efectuada por nuestros ancestros así como por nuestros primos neandertales? Como se suele decir, seguimos trabajando en él. Si te interesan estos temas, no puedes perderte el resto de vídeos que estamos preparando, así que recuerda, suscríbete al canal si es que todavía no lo estabas. Dale al botón de la campanita para recibir notificaciones nuevas, si es que aún no lo habías hecho. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palark y entrar de vez en cuando en nuestra página web, donde encontrarás toda la actualidad de este apasionante mundo de la arqueología y la paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.